Hola, 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 amigos de YouTube, ¿cómo estás? Estamos aquí al lado A ver, no sé si pueda seguirle pegando a este lobo Espera, vamos a poner el 6 Y rápidamente nos subimos en una torrecita de estas Y le pegamos desde ahí, ¿ok? Le pegamos Ya, un poquito más por si acaso No sé que tenga que poder saltar a este infeliz, pero bueno Y vamos a ver qué pasa con este coso, ¿ok? Al parecer, no le estoy matando, hermano No te muevas, pues ¿Qué pasó, lobito? ¿Qué pasó, lobito? ¡Ey! ¡Ahora! Espera Uno ¿Tengo carne o no tengo carne, güey? Tengo frío, tengo frío A ver Ya Nivel 57, loco Eh... Toma ¿Funciona? Sí, está investigando Ya Ahora ¿Ahora qué? Necesito vayas, güey Bueno, tú cállate ahí Tú cállate ahí Y voy a buscar vayas, güey ¿Quién diría que voy a atrapar a un lobo aquí? Le llevo como Pokémon y listo, güey Te ha subido la temperatura acá Cállate la boca Me metí Una bala que me muera aquí, güey ¡WTF! Tranquilo, tranquilo, tranquilo Vamos a ponerle ropa normal O mejor no ¿Cómo se hago hasta arriba, loco? Con cero Tengo que traer más cerca a mi A mi este ¿Dónde estaba? Estaba por allá, ¿no? Está lejos Está lejos, güey Ay, dale con la temperatura, loco Bueno, no me importa porque igual Igual aquí arriba va a estar frío O sea, te juro que no pensé que iba a conseguir A ver, vamos a... Ya que estamos aquí Ojo, cuidado Ojo Cuatro Aquí estoy viendo un montón de... Necesito las vayas que les duermen Estoy viendo un montón de monstrines o algo así Vaya mágica, güey La experiencia me ha dicho que las vayas mágicas son Sinónimo de muerte Así que súbete Nos vamos para abajo Ya, quieto, quieto, quieto A ver, hermano ¿Qué tal te va? ¿Te puedo poner estas cosas donde estaban las vayas? Se supone que estas... Es amarga, pero se puede usar para hacer tinta en negro Estas no son O sí son A ver, tengo que ver aquí las flechas Vamos a ver Flecha Vaya negra, sí Entonces Cogemos y te ponemos esto Y conseguí bastante carne más para ti ¿Listo? Si quieres algo más ¿Me avisas, hermana? ¿Hermana Arbesna? Ok, estoy atrapado aquí Ya Bueno, parece que estos y los solos chiquitos les reviento en la cara Tenemos que tener las tabletas de vida Porque también es preocupante por eso Vamos a dar el inventario Está bien, ¿eh? De hecho te voy a dar... No hay velocidad No puedo darte velocidad En tal caso No daño tampoco Resistencia o salud Una de las dos Mejor salud Por si acaso Listo Oye, ¿será que esto puedo...? Ah, va a subir la temperatura, loco Si estoy en medio del hielo ¿Será que esto puedo de alguna manera...? Picar Qué loco Hola Activo, carajo Activo Disactivo Disactivo ¿Puedo picar esto? Última que sí Bien, 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 bien Cuidado Qué tal estar ahí antes No sé Pero bueno ¿Cómo hacemos para que se aleje, güey? Voy a ir corriendo Subirme el coso Y correr, ¿no es cierto? Nos ponemos el 4 Ok, no me ataca Eso es bueno Por si acaso Seguimos comiendo Todavía le falta bastante Este hombre A ver, en teoría Si pongo esto Ahí es cuando se le sube ¿No es cierto? ¿Dónde se ve aquí...? Torpeza Ahí está la torpeza Se le baja Y si uso esto Se le comienza a subir De 310, 316 Ya Entonces estamos bien Estamos bien Joder, hermano A ver, ¿será que le puedo matar a este? ¡No, la concha! Era demasiado bueno Para ser verdad, ¿eh? Demasiado bueno Porque tengo algunas cosas aquí, pero Y no hay ninguno rápido, ¿verdad? Tengo que contratar otro de estos De estos pajaritos Esperemos que no muera Hasta poder llegar hasta allá Tengo que ir con cualquiera Yo también estoy con la... Ay, la ropa se quedó allá Ay, Dios mío Este juego es complicado, güey Parece que es fácil, pero... Pero no lo es, güey 3 No tengo... No tengo... Tengo una, creo Pero una debería ser suficiente Para un monstruo de bajo nivel Es que yo sabía que no tenía que jugármela demasiado, hermano Pero me la jugué Pero me la jugué, güey Ay, no me molestes, pinche conejo Coyote, lo que seas Oh, miren un terenodón de qué ¿Y tú? ¿De cuándo te tengo a ti, güey? Ay, loca, por favor Déjame en paz Listo Mi terenodón de nivel 3 Está loco Saddle Tocuero y paja Ok, no sé de dónde conseguí este con la suya apoyada Pero no me importa Ahora vamos tiempo No me puedo creer que haya muerto, loco Bueno, pues hasta ahora no dicen nada de que tu terenodón ha muerto De ni sé qué Vamos a ir ahí Y vamos a subirnos la... No, vamos a subirnos la fortaleza No La salud ¿Qué pasa? Sobre calentamiento no me importa Por allá está mi muerte, mire No me lo puedo creer ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué suena eso? ¿Qué te pasa, Kevin? ¿Por qué no saltas? No puedo reaparecer en la... Me mata de un golpe, loco Es imposible Es imposible, güey No tenemos que seguir avanzando Y tratar de recuperar todo Mi muerte está en la mierda ¿Dónde está mi muerte? No, está tan lejos Vean que tengo que atravesar este bosque Y eso es peligroso Así que no vamos a ser atrasadores ni nada Solamente vamos a... Atravesar esta huevada Y vamos a ver qué pasa, ¿ok? Tengo comido un poquito A ver, mi esperanza es hacer que ese lobo de las nieves O sea, se domestique conmigo ¿Por qué es tan mierdoso esto? ¿Por qué es tan mierdoso? Me pregunto yo A ver Espero que ese lobo se... Se domestique Y le revienta al oso, loco Porque si no estamos jodidos ¿Y ahora quién me ataca? Bueno, decía que se calmó Pareciera que se calmó Ponemos cuatro por si acaso Cabrón, se lo corre A ver, mi muerte era al otro lado de esta cosa, ¿no? Hijo de tu puta madre ¡Ojo! Loco, ¿qué te pasa en la cara? Mira, mira, no se mueve ¿Por qué no te mueves, loco? ¿Por qué no te mueves, loco? Puede decir que es lento ese tiburón extraño, ¿eh? O lo que sea que sea, piraña, tiburón, lo que sea Entonces aquí va a avanzar poco a poco Por este lado de aquí Aunque estoy viendo que me hagan otra vez más fácil Qué pena, qué pena Qué pena que me mueré mi veterano justo cuando llegué, ¿no? Qué lástima A ver, me está siguiendo algún... Parece que no ¡Ay! Yo solo quería arena, chicos Solo quería arena Y terminé asesinado miles de veces Por un lobo que ni siquiera atacé, güey Fue sin querer Porque me puse nervioso En vez de pegar al lobo que estaba ya medio muerto Le pegué a los... Joder, hermano Cuatro Loco, ¿dónde está mi...? Mi muerte Te juro que no la veo, loco Pero bueno, si me dicen que suba, yo subo Aunque no, mejor vamos por este lado Perdón, por aquí debe estar mi... ¿Vos a ir al otro lado, mi muerte? Pareciera, ¿no? Arena, gracias Es que yo sabía que iba a pasar algo Esto fue realmente difícil, ¿eh? Parecía que era sencillo Que en Minecraft, que ni sé qué Pero no Es complicado Como pueden ver Puedes estar bien en un segundo Eso que lo estaba haciendo bien, ¿no? Parecía Ya Eso que parecía que lo estaba haciendo bien, pero... Ya vieron lo que pasó, ¿no? Llegó un lavo De repente comenzó a pegarle a mi teranodón Mi teranodón Aparte de que le peleó bien Porque le aturó bastante Eso Hoy no sé qué eres tú, güey Pero oye Loco Uy, sigo huyendo No sé qué son esas cosas, pero oye Pero mi teranodón está vivo, ¿no? Ok Ok, ahora Tranquilos Ya Joder Ahora Ahora, en inventario Le tengo a mi oso No, mi oso, perdón A mi lavo Ya Entonces tú, perrilla No, no, no No, por favor, no No te vayas ¿A dónde te vas? ¿Cómo le llamo? ¿Cómo le llamo para que venga? Eh ¿Pipi? No Espérame, espérame Tengo que conseguirlo Y le dejamos aquí, Capito ¿Ok? Tengo que llegar Salvo a mi casa Silvido, sígueme Silvido, sígueme Repag Ya Acá de guardar ¡Ey! Ah, tengo que hacer así Y elegir Pero no me sirve el infeliz Bueno, no me importa Es un teranodón, nivel 3 Ahora Nos fuimos No me la puedo creer Salimos Salimos, chicos Ah, qué bien No, 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 no 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 What the fuck Ahora, qué pasó Me mató un dragón gigante, loco Un puto dragón gigante negro enorme Lo vamos a dejar por aquí Lo vamos a dejar por aquí Y en el próximo capítulo Intentaremos llegar sanos y salvos Con cualquier teranodón, ¿ok? Nos vemos en el próximo capítulo Y adiós amigos Bye Adiós Bye Gracias por ver el video.